El mediocampista de Liga Deportiva Universitaria Enrique Vera se le terminó el torneo. El paraguayo fue operado por doble lesión que lo aleja de las canchas seis meses. Mínimo seis meses alejado de las canchas es el diagnóstico que recibió del médico de Liga, el paraguayo Enrique Vera. Prácticamente teníamos una seguridad que tenía una ruptura del cruzado anterior. Tenía, aparte tenía una ruptura del menisco externo que también lo habíamos dicho. El menisco externo lo tenía roto el cuerno posterior y la periferia, una ruptura radial. Y la ruptura del cruzado posterior, una ruptura total, completa. Doble lesión encontrada en la pierna derecha del jugador. Fui a buscar un balón a tratar de robarle y bueno, creo que estiré la pierna derecha como decía. Y después casi no me acuerdo si caí primero yo o encima de la rodilla. Vera se perderá con el equipo universitario el resto del campeonato ecuatoriano, la participación en la Copa Sudamericana e incluso el inicio de las eliminatorias con su selección. Gracias a Dios estoy tranquilo, eso es lo único que puedo decir. Tengo el apoyo incondicional por ahí de mis compañeros, de todos. También creo que de ustedes y bueno, eso es bueno y nada más ahora a tratar de poder asimilar esta lesión y seguir la recuperación rápida. El futbolista iniciará su proceso de rehabilitación desde la próxima semana. Robin Novoa, Ecoavisa.